Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Entonces, ¿usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa a usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás, y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. Pero el arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados. Yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención, y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace dos mil años. Y si hace dos mil años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, jacídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen una hora. ¿Mañana? Yo no sé lo que va a pasar. Bienvenidos al Podcast del Amor, el podcast donde hablamos de noviazgo, relaciones, de todo un poco. Hoy vamos a hablar del amor en los últimos tiempos. Pues si tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al pastor Manolo Sierra. ¿Cómo estás, pastor? Pues encantado de estar contigo aquí. Me siento muy cómodo y es un placer poder conversar contigo y responderte a las preguntas que me quieras hacer. Pues vamos a hablar de los últimos tiempos. Normalmente hablo de relaciones, de noviazgo y demás. Hoy vamos a cambiar un poquito el patrón de lo que venimos hablando, el amor en los últimos tiempos. Porque me ha gustado mucho lo que enseñas acerca de los últimos tiempos, cómo lo enseñas también. ¿Cómo tienes en tu cabeza esquematizado todo el patrón de los acontecimientos finales? Bueno, tú que hablas tanto del amor en tus programas, déjame decirte que hay un versículo que tiene que ver con los últimos tiempos y con el amor. Que precisamente dice que el amor de muchos se enfriará. Así que el amor también va a ser tocado y afectado por todos los acontecimientos finales. Ahora, el esquema que yo tengo en mi mente es el que yo creo que nos proporciona la Biblia. Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología, no es a mí me parece, yo siento, yo creo, yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado. Y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro, hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en el libro de Ecclesiastes que dice qué es lo que será lo mismo que fue. Es decir, el tiempo futuro en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender, ni mucho menos, hay una pregunta que se le hace en un momento determinado a Juan, que es el que escribe la carta, el que recibe la revelación de lo que va a ocurrir, y alguien le pregunta, esta multitud con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no la puede contar nadie de tan numerosa que es, quiénes son y de dónde vienen. Y Juan dice que la respuesta que dio es, no lo sé, no lo sé. Qué curioso que en ese momento Juan no sabía la respuesta y tú y yo sí la sabemos, porque tenemos todo el manual, toda la Biblia escrita, ¿no? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vidas, sino que se han lavado con la sangre del cordero, etcétera, etcétera, ¿no? En un lenguaje muy bíblico. Es decir, aún no había sucedido tal acontecimiento y ya lo da por hecho. No, estos son los que ya han salido de la gran tribulación. Entonces, es muy importante conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia para ver el desarrollo del plan profético de Dios, que se ha ido revelando poco a poco, poco a poco, hasta nuestros días. Entonces, yo entiendo lo siguiente. Habían una serie de profecías, más de 150, que tenían que cumplirse, que estaban relacionadas con su primera venida, con lo que la Biblia llama en griego la epifanía, la primera manifestación visible del Mesías. Claro, para que él pudiera venir, tuvo que haber un pueblo, una tribu, en fin, una serie de acontecimientos que desembocaron en su nacimiento, tal y como decía el profeta Miqueas, en Belén de Judea. Vale. Nace, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, pero es que no se ha acabado todo. Eso es parte de la trama. Ahora queda una segunda parte. Pero entre esa primera manifestación del Mesías y la segunda, hay un enorme paréntesis, que algunos lo han llamado el periodo de la gracia, que es en el que nos encontramos ahora mismo, pero en algún momento tendría que producirse todas las señales relacionadas con su segunda venida. Entonces, nosotros podemos saber en qué tiempo nos encontramos por la señal que estamos viendo, porque la señal indica el tiempo y el tiempo indica la señal. Te pongo solamente un ejemplo. Jesús dijo que su generación era perversa y maligna porque siempre estaban demandando señal. Y él dijo, la única señal que verá esta generación será la señal del profeta Jonás. Y se refería a cuando Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de aquel enorme pez y después fue arrojado en tierra, etcétera, etcétera. Esa fue la señal de la época de Jesús, pero no es la nuestra. Las nuestras, las señales que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos, están escritas, parte de ellas en los evangelios, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto, el libro del Apocalipsis y otras porciones. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. La maldad se va a multiplicar, no sabemos por cuánto, pero que se va a multiplicar y eso es evidente porque lo estamos viendo. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Luego, para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos, hay que indagar cómo fue la generación de los días de Noé, donde habían gendros, donde se mezcló el mundo espiritual con el mundo natural. Si no, de ahí eran los gigantes. No, la palabra gigantes en hebreo no es nefilín, es anak. Se mezclaron seres espirituales con mujeres, una maldad constante y permanente, hasta el punto que Dios dijo basta, hasta aquí hemos llegado. Entonces, si eso se va a volver a repetir, quiere decir que la maldad se va a multiplicar de una forma brutal en los últimos tiempos. La pérdida de valores, todo es relativo, nada es absoluto, ya lo blanco era negro, lo negro es blanco, lo malo es bueno, como el mundo al revés, que es lo que estamos precisamente viendo hoy en día. Esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948, cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva. Esa profecía durante siglos no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, que por más de 2.000 años no le perteneció al pueblo de Israel, cuando en junio del 67 se pudo recuperar la perla, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna del pueblo de Israel. Y ahí comenzaron una serie de acontecimientos muy interesantes. Cosas que se han dado, por ejemplo, en Europa, el continente donde se han llevado las dos batallas más grandes de la historia de la humanidad, la primera y la segunda guerra mundial, donde han muerto millones de seres humanos. Hoy en día somos amigos, comemos juntos alrededor de una mesa, alemanes, franceses, españoles, italianos, ingleses, etcétera. Esa es otra de las señales de los últimos tiempos. Y tantas y tantas cosas que vemos. Pero hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar creo con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inícuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura siete años. Divididos en dos periodos perfectamente diferenciados, de mil doscientos sesenta días o cuarenta y dos meses o tres años y medio, o como dice Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de cuarenta años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto. Que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia iba a ser trasladada a las bodas del Cordero mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura, la inventó un sacerdote, aproximadamente ciento cincuenta, ciento sesenta años, más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien, que la iglesia no iba a pasar, ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojo. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son siete toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la séptima trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección. Porque la Biblia habla de dos resurrecciones y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12 que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la séptima trompeta como dice Pablo, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia o usted quiere que la Biblia coincida con su teología. Por consiguiente, yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad porque estamos a punto de ver y de hecho ya hemos comenzado a ver el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Por lo tanto, si se están preguntando algunos ¿entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. La iglesia cristiana, el cristianismo está bañado en sangre. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron? Y eran a lo mejor más santos o más espirituales y más consagrados que nosotros. Por consiguiente, no nos tiene que sorprender que nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no se metan con nosotros. Porque Pablo llegó a decir que el cristianismo, los cristianos eran la escoria del mundo en aquel tiempo. Por lo tanto, yo creo que la iglesia, muchos no se han enterado y están dormidos, jugando a no sé qué. Pero la iglesia va a pasar un tiempo difícil y de prueba. Y además le viene bien, ¿sabes, Eliezer? Le viene bien porque donde más ha crecido la obra y cuando más fuerte y más unidos hemos estado, ha sido cuando nos han pinchado y cuando nos han perseguido. Cuando pasan de nosotros y ni siquiera se dan cuenta de que estamos, que es una desgracia tremenda que no esté la luz encendida, pues es cuando más se ha relajado la iglesia y cuando peor nos ha ido. Por lo tanto, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. ¿No te parece? Se va a poner malo y cada vez peor porque cuando lees Apocalipsis, lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, que es como una mujer que se pone de parto, que los dolores van en aumento hasta que nace. Y es horrible cuando vas al libro de Apocalipsis y vas viendo todos los acontecimientos que ninguno es bueno. Ninguno es bueno en los últimos tiempos. Ninguno. Y además una cosa, Aliezer, si el libro de Apocalipsis no es para nosotros porque no nos va a afectar nada para que Dios lo inspiró a Juan para que lo escribiera. Si eso no tiene nada que ver conmigo. En todo caso, que se lo mande a un político de turno, ¿no? Pero no, se lo mandó a la iglesia. Mándalo a las siete iglesias de Asia Menor para que sepan lo que va a pasar. Incluso alguna de ellas le dice que va a ser perseguida también, ¿no? No, la iglesia siempre ha estado esperando la venida del Señor desde sus inicios. Siempre ha estado, siempre ha estado, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros, nada, nosotros más que nunca, ¿no? Siempre. Hay algunos que están esperando hacerse ricos más que la venida del Señor, pero bueno. Cuando, por ejemplo, hablamos, han mencionado palabras clave cuando hablamos de los últimos tiempos como, por ejemplo, anticristo, tribulación, son las palabras clave que siempre, las que más suenanan. La bestia, sí. el falso profeta. Cuando hablamos de falso profeta y anticristo, ¿quién es el falso profeta? Son dos personajes diferentes. Claro, ¿quién es el falso profeta y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí, esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del evangelio, pero no deja de ser un exponente del pseudo evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos, de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas o, perdón, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que, bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, ¿conoceremos bien, 100%, este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dicen que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo, del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará al ama o zin, dice en el arameo, en el texto arameo, al ama o zin, el Dios de la fortaleza o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo, otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Cuál es el templo de Dios y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará. Se le describe con tres animales diferentes. Dice que se menciona al león, se menciona al leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente, la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso y después dice que vio a un leopardo con cuatro cabezas, después vio una besta, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persa, los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen, y luego el leopardo representa a Grecia, pero ¿por qué lo representa con cuatro cabezas? porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en cuatro y se repartió en cuatro de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos cuatro generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con cuatro cabezas. Luego, el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás. Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, por ejemplo, si nuestro idioma que no lo es fuera un idioma alfanumérico, la A sería la 1, el 1, la B sería el 2, la C sería el 3 y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph-Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que le entienda que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice, este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy significativos. Luego hay un dato también muy importante y es como intenta y lo va a conseguir controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar y dice que todos serán marcados con el nombre, con el número de la bestia para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio que es lo que alimenta a este chip. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción, imagínate llegar al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar, quieres comprar comida no puedes comprar, quieres poner gasolina no puedes comprarla, entonces es un sistema magnífico, allí llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etcétera, y es una forma como él va a marcar a los seres humanos igual que si fueran animales, muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles, es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo, 150 profecías, es decir, que si logra cumplir este personaje, 149, pero no cumple con la 150, no es, se descarta automáticamente, no puede ser de la tribu de Levi, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, tiene que nacer en Belén de Judea para saber quién era el verdadero Mesías, este es el falso Mesías, el anti-Mesías y también hay muchísimos datos para saber quién es. Es interesante lo que dices porque justamente hace poco leí una noticia hablando de la inteligencia artificial, que esto sería otra pregunta que podríamos hablar de cómo la inteligencia artificial en los últimos tiempos o qué papel va a jugar la inteligencia artificial en los últimos tiempos, de hecho, hablando de los datos que decías, de todos los datos que tienen sobre nosotros, Elon Musk no gana tanto dinero de los Tesla o él ha ganado dinero a base de la información que ha recaudado sobre PayPal, todas las plataformas que ha hecho y ha vendido a otras compañías, o sea, eso ha sido. Pero otro día Elon Musk, hablando de los peligros de la inteligencia artificial en el futuro, vi algo que me causó una curiosidad tremenda porque decía que hablando con Larry Page, que es uno de los fundadores de Microsoft o uno de los que estaban allí, decía que Larry Larry Page estaba creando un dios nuevo a base de inteligencia artificial y era espeluznante cómo empezaban a crearlo, a decir qué podría pasar. ¿Cómo ves tú con todas estas noticias que tenemos la inteligencia artificial en los últimos tiempos? ¿Qué te sugiere? Bueno, una de las señales de los últimos tiempos es que, y Pablo describe incluso hasta el carácter de los hombres de los últimos tiempos, es que habría inventores de males. La capacidad de la maldad del hombre es ilimitada, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y ahora lo que el hombre quiere es crear a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es otra vez todo invertido, ¿no? Por lo tanto, el internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, claro que va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. De hecho, cuando en el libro de Apocalipsis dice que el anticristo pone una imagen suya en el templo que habla, bueno, la Biblia nos enseña que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen y pies y no caminan, pero sin embargo dice que él pone una imagen suya en el templo y habla y la gente cuando lo ve lo adora. Hombre, lo que está bien claro es que no va a poner una estatua como la puso Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Sino que él va a poner probablemente un holograma. Mira, ahora el año que viene se va a dar por primera vez en la historia un matrimonio que nunca se ha dado y es una señora que se va a casar con un holograma de esto, ¿no? Un avatar. Sí, sí, una cosa de estas re extraña que haces así y no está, pero está, ¿no? Entonces, el anticristo va a echar mano de toda la tecnología. De hecho, la tecnología no es buena ni mala, es según el uso que le des. El Internet es maravilloso. Mira, gracias a Internet nos están viendo miles de personas o millones. Pero, hombre, esto lo puedes utilizar para lo bueno o lo puedes utilizar para lo malo. La dinamita no se inventó para matar a la gente, la dinamita se inventó para otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el enemigo, como dice la Biblia, que los que son del pecado y de la maldad siempre piensan en cosas malas y los que somos del espíritu pensamos en las cosas del espíritu, el diablo siempre está maquinando y todo lo que él pueda utilizar para alcanzar sus objetivos lo va a hacer. Yo siempre he dicho que nosotros vemos la televisión, pero la televisión nos ve a nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros cogemos un teléfono, un celular, como llaman algunos, y podemos hablar y tal, sí, pero es que el celular también te está escuchando a ti constante y permanentemente, sabes dónde estás 24 horas al día. Y tú hablas un día de vacaciones en Hawái y al momento te salen informes de vacaciones en Hawái. Me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, además lo he hecho a propósito y funciona, funciona, sí, sí, sí. Totalmente. Hablemos más de Cristo, sí, hablemos más del Señor, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo a ver qué es lo que pasa. A ver si no sale mal. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos también de el rapto, es otra palabra fundamental cuando hablamos de los últimos tiempos, sí. ¿Qué sabemos en la Biblia con respecto al rapto? ¿Cuál es el arrebatamiento? Bueno, hay versículos muy interesantes, por ejemplo, cuando lo que te citaba antes de 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfosis es la palabra que aparece en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo pienso que ahí hay una referencia clara a este tema, ¿no? Algunos lo relacionan únicamente con la segunda venida, pero Jesús dijo, por ejemplo, que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, el molino casero, el industrial es grande, la una será tomada, la otra será dejada. Yo creo que hay muchas referencias en la palabra de Dios de una desaparición masiva de miles, de millones de seres humanos y a mí lo que me llama mucho la atención es que incluso hoy en día hay predicadores que dicen que el milenio que dicen que el milenio no existe que es una forma metafórica de hablar de un periodo corto de reinado de Cristo que el arrebatamiento no existe que la segunda venida de Cristo no es así como se ha dicho siempre sino que es diferente a mí me llama mucho la atención que son los mismos creyentes los que ponen en tela de juicio lo que enseña la palabra de Dios por lo cual millones de hermanos nuestros han dado su vida y han muerto crucificados y quemados en las hogueras por defender esas doctrinas y ahora resulta que nosotros los más listos de la historia cuestionamos lo que otros hermanos nuestros fueron capaces de dar la vida por defenderlo hasta la muerte el arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados lo que pasa es que es algo tan misterioso yo recuerdo en mi época cuando yo me convertí era joven que nos ponían películas en las iglesias sobre el arrebatamiento y soñábamos y nos asustábamos cuando mirábamos a un lado y no estaba el hermano y decíamos nos habremos quedado parece como que eso se ha ido perdiendo nos hemos entretenido en otras cosas y es que el enemigo es un experto en entretener a la iglesia porque ya a los inconversos ya los tiene en la saca ya los tiene en el bolso y ya son de él pero entretiene a los jóvenes entretiene a los creyentes con otras historias con otras metas con otros objetivos y nos olvidamos de que esta es una de las cosas más maravillosas del mundo ser arrebatados en vida yo siempre prediqué durante toda mi vida que yo no iba a morir era mi anhelo no lo puedo decir a ciencia cierta pero yo no voy a morir yo voy a ser arrebatado con el señor pero decir esto hoy en día en cierto ambiente decir este tío está loco ¿cómo que no va a morir? eso de racto no existe yo digo ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado un tiempo a esta parte? bueno Dios lo sabe ¿no? sí totalmente cuando hablamos cuando se me ha traspapelado una cosa que tenía para decirte cuando dice todo ojo le verá cuando él venga eso es en su segunda venida eso es en su segunda venida ahí por ejemplo muchas personas cuando empezamos a tener teléfono móvil y demás decimos ahora cobra sentido porque todo el mundo con la pantalla en un directo por ejemplo en cualquier plataforma digital tú puedes ver qué está pasando y el que no tiene teléfono no lo veo ¿qué? claro por eso te digo este acontecimiento para ti ¿cómo se va a dar? mira ¿sabes lo que pasa? que nosotros no podemos interpretar la Biblia con los parámetros del siglo XXI pero cualquier pasaje cualquier pasaje no podemos interpretarlo ni como cristianos y menos el Antiguo Testamento imagínate las barbaridades que yo he tenido que escuchar a veces cuando por ejemplo dicen no es que hay un texto en Isaías capítulo 6 el llamamiento de Isaías que donde dicen los serafines santo, santo, santo es el Señor y entonces santo el Padre santo el Hijo santo el Espíritu Santo oiga mire si usted quiere hablar del Padre del Hijo del Espíritu Santo hay miles de versículos mucho mejor que ese el tema es que en el Hebreo no existe el superlativo entonces lo que se tiene que hacer es repetir la palabra por ejemplo en nuestra Biblia tenemos un versículo que dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado oiga la paz es completa o no es completa si es de Cristo es completa ¿por qué dicen paz completa? es que en el Hebreo no dice así en Hebreo dice shalom, shalom paz, paz porque no existe superlativo entonces hay que repetir la palabra ¿verdad? por lo tanto cuando cuando queremos interpretar un pasaje de la Biblia sea cual sea hay que ponernos en el lugar del que lo escribió en el momento histórico ver si eso es un hebraísmo si es una profecía si es una metáfora por lo tanto cuando vamos a la palabra de Dios y decimos que todo ojo le verá ¿por qué necesariamente tenemos que decir no será por la televisión será porque hay satélite será por bueno eso es lo que nosotros interpretamos pero por ejemplo ¿cómo interpretamos lo mismo que va a ocurrir ese día? que cuando Él venga no será de día ni de noche ¿cómo que no va a ser? será de día no, no ni de día ni de noche es un día que solamente conoce el Señor no nos cabe en la cabeza Él dijo si os he hablado en términos terrenales si no me entendéis si os hablara en una dimensión espiritual más elevada no me entenderíais ¿cómo es posible que el primer día de la creación Él diga Él diga dijo sea la luz y fue la luz y hasta el cuarto día no creo el sol ¿cuál era la luz? primer día segundo día tercer día había luz pero no había sol ni luna no lo entiendo claro no lo entiendes porque tú lo interpretas desde lo que tú conoces pero es que hay que ponerse al otro lado por lo tanto el de todo ojo lo verá yo no sé si va a ser por el teléfono bueno y el que vive en la selva no verá que Cristo vino y el que no tiene teléfono o el que está en un submarino no se enteró que Jesús vino yo creo que será algo tan espectacular tan espectacular que no hay forma de poder interpretar con la tecnología y con el conocimiento que tenemos actualmente cómo será el acontecimiento más grandioso de toda la historia de la humanidad que llevamos miles de años esperando cuando Él venga en las nubes y será algo realmente increíble claro lógicamente los que no creen en el Señor ni leen su palabra dirán que estamos locos ¿no? pero bendita la cura porque esta es la bendita esperanza de la iglesia en el momento en el que nosotros no vivamos con la expectativa de que mañana me voy con el Señor ¿a qué nos estamos dedicando? yo predico y vivo hoy como si fuera el último día de mi vida porque hace años me dijeron que me quedaba poco de tiempo de vida y mi vida cambió completamente y entonces me doy cuenta de que ya no podemos hacer planes a tan largo plazo a mí esa gente me dice no yo tengo la agenda llena para los próximos 5 o 6 años a mí me dan miedo como si fueras dueño de tu vida si ahora salimos de aquí sabe Dios si esta es la última entrevista o el último programa que hacemos en la vida por lo tanto ese día va a ser maravilloso y yo estoy esperando que llegue vivo con ese sueño y con esa ilusión totalmente me encanta escucharte porque me apasiona es que esto es una maravilla esto es lo más bonito del mundo es lo más bonito yo me acuerdo cuando era pequeño mi abuela siempre me hablaba de Gojima Goj oh si claro de Rusia y China siempre que capítulos has tocado madre mía siempre y siempre y me hablaba y me hablaba te das cuenta que papel que papel tiene y siempre que había una noticia de Rusia o de China si 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 ahí saltaba la abuela siempre tocaba el texto tu abuela te hablaba de eso siempre pregúntale a los chavales hoy en día por Gojima Goj muchos dicen de quien te das cuenta de lo que hablaban nuestros antepasados totalmente te das cuenta de lo que hablaban siempre hablaban de la venida del señor claro siempre nos prepararon para eso exactamente y no estamos preparando a esta generación claro que no para la venida del señor claro que no por eso quería hablar de ese tema también entre otras cosas hombre por Dios pero Gojima Goj que papel tiene Rusia y China en medio de la venida del señor en esos capítulos que tú has mencionado ya desde el 36 de Ezequiel es espectacular porque ahí nos habla del valle de los huesos secos el valle de los huesos secos es el cementerio uno de los cementerios más antiguos del mundo que está en el monte de los olivos donde los judíos se entierran a sus muertos los que pueden porque ser enterrado ahí vale muchísimo dinero porque ellos creen que como el mesías viene de la parte del monte de los olivos pues serán los primeros en resucitar cuando el profeta Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia el señor le mostró que ese valle de los huesos secos resucitaría y dice háblales profetízales para que entre el espíritu en ellos y es como una visión profética de la restauración nacional y espiritual de Eretz Israel yo siempre digo Eretz tierra de Israel y no Medina Israel que es el estado de Israel porque son dos cosas diferentes para diferenciar una cosa de otra a partir de ese capítulo en adelante vemos que Israel una vez que es restaurado que ya ha sido restaurado por lo menos a nivel nacional mayo del 48 todavía espiritualmente no todo se va a ir dando de una forma espectacular God 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 Mercedes y Tubal son lugares y personajes que se mencionan en los capítulos de Ezequiel y dice que atacará Israel entrando por el norte es decir por los famosos altos del Golán que Israel conquistó en el año 67 pero que por ahí entrará una multitud de millones de millones de personas con el objetivo de destruir al pueblo de Israel y con el objetivo de conquistar la ciudad de Jerusalén que es como dicen los judíos el ombligo del mundo el lugar donde Dios creó la tierra por lo tanto China y Rusia un papel fundamental Rusia va a atacar Israel Rusia ya está en el norte ya está en Siria Rusia está como loco por atacar a Israel ¿por qué no ha atacado? porque Dios no se lo ha permitido pero que lo va a atacar no te quepa la menor duda ¿por qué tiene tantas ganas de atacar a Israel? porque esto es un hay que entender todo esto desde un trasfondo espiritual por eso cuando uno ve las noticias cuando uno ve la televisión todos hablan de lo que hay que hacer de lo que no hay que hacer el estado palestino que los judíos son buenos que los otros son malos pero nadie habla del trasfondo espiritual aquí hay un trasfondo espiritual y ese trasfondo espiritual ¿cuál es? es el mal contra el bien el que destruya al pueblo de Israel demuestra dos cosas o que Dios no existe o que Dios es mentiroso ¿por qué? porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido porque él ha decidido él ha pactado con ese pueblo de que él lo va a defender y ese pueblo va a caer de rodillas y si o si quieran o no quieran les guste o no van a terminar reconociendo y mirando aquel que traspasaron es decir al Señor Jesucristo por lo tanto es un conflicto espiritual es el reino de las tinieblas contra el reino de luz date cuenta que Israel es el único país de medio oriente que tiene otro Dios diferente a los jordanos a los egipcios a los iraníes a los libaneses entonces es un país que es una piedra en el zapato y aparte de eso no nos olvidemos de que para el Islam es un insulto ¿cómo no podemos con un país tan pequeño que representa el 0,2% de la población mundial y es un país que no tiene más de 300 kilómetros de largo ¿cómo es posible que no podamos destruir a este pueblo después de siete guerras y ahora otra vez que están en guerra bueno es que Dios está protegiendo a ese pueblo dice que él no se dormirá el que guarda Israel no se dormirá ¿no? por lo tanto hay un odio no solamente contra Israel sino contra el Dios de Israel porque es el espíritu de Amalek el que se levantó contra el trono de Dios y tendráis conflicto guerra de generación en generación Amalek murió pero el espíritu de Amalek sigue vivo lo tomó Hitler lo tomarán los enemigos de los últimos tiempos y el objetivo no es destruir solo al pueblo israel el objetivo es borrar a Dios de la faz de la tierra y ya me contarás a mí si alguien puede borrar a Dios de la faz de la tierra es una guerra inútil pero lo siguen intentando lo siguen intentando lo siguen intentando y cada vez que lo intentan no solamente pierden sino que además se demuestra que el Dios que controla la historia es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y no hay otro Dios fuera de él ¿crees que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor? ¿crees que verá? muchas cosas sí si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis yo creo y es mi opinión personal claro me llevaría mucho tiempo de mostrar contextos bíblicos y todo esto que yo creo que la iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación los primeros tres años y medio y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos tres años y medio lógicamente lo veremos que Dios nos protegerá que Dios nos cuidará siempre lo ha hecho el Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son entre la luz y las tinieblas sellos que son siete y trompetas que son siete en el Apocalipsis yo creo que la iglesia las va a experimentar ya la segunda parte es otro tema no hablo tanto de la iglesia que sí pero nosotros está tan cerca como para nosotros poder vivirlo yo le preguntaba eso el otro día al Señor Eliezer te lo confieso con el corazón en la mano o con la mano en el corazón mejor con la mano en el corazón si no estaría muerto ¿hasta cuándo me vas a permitir ver Señor? porque por una parte yo digo wow llevo 40 años predicando esto y ahora lo puedo ver como cuando yo digo a la gente que viene conmigo a Israel aquí veis la Biblia en Europa la leemos aquí la vemos ¿hasta dónde me vas a permitir ver? pero como humano en la carne a veces digo oh Señor guárdame porque no sé si seré capaz de aguantar todo esto sin tu gracia y sin tu misericordia aparte tengo un nieto precioso de un añito y pienso mucho en él ¿no? ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? pero Dios nos va a dar la fuerza ¿hasta dónde vamos a poder ver? no lo sé pero la verdad que el horizonte humanamente hablando crea mucha preocupación sí porque desde el 2020 no sé si es una sensación solamente mía desde el año 2020 cuando empezó la pandemia yo personalmente he visto una aceleración de los tiempos el señor me habló de esto claro increíble brutal o sea hemos pasado una pandemia y dos guerras que estamos atravesando y otras cosas más que se están levantando y muchos rumores como nunca antes en la historia y ¿sabe lo que pasa? que por ejemplo hoy en día en una hora ocurre lo que no ocurrió antes en una década por ejemplo lo de la pandemia lo del marzo del 2020 que ya vamos a hacer cuatro años dentro de poco bueno fue algo brutal jamás en la historia de la humanidad había ocurrido algo así pero ya lo contamos como aguas que pasaron pero es que lo tuvimos que vivir un día y otro día y una semana y otra semana y un mes y otro mes y yo prediqué durante meses a sillas vacías en la iglesia en Tenerife que te quiero decir con todo esto que ahí vimos como en una hora te sale un anuncio en televisión y te dice todo el mundo para adentro y nadie podía salir a la calle ¿hasta cuándo? bueno ahora sabemos hasta cuándo duró ¿no? que te quiero decir de que el mundo es muy cambiante y es que no hay tiempo es que hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo pero claro este versículo se escribió hace dos mil años y si hace dos mil años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo ya me contarás a mí ahora pues le quedarán horas le quedarán horas y tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos jacídicos en Israel oye ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? el Mesías desde su punto de vista te dicen una hora es decir mañana yo no sé lo que va a pasar pero tantas bombas atómicas ¿tú crees que nunca nadie las va a utilizar? ¿nadie va a tener la tentación de apretar el botón? yo no me lo creo de hecho la Biblia habla de que se van a utilizar armas bacteriológicas químicas nucleares cómo se muere la gente por un efecto de esta bomba yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver pero estamos viviendo en tiempos muy interesantes de verdad muy interesantes y acelerados esto nos lleva esta aceleración nos lleva a un año marcado en una agenda que es 2030 oh sí agenda 2030 que tiene cuando ves todo todo lo que implica todas las declaraciones de intenciones que tienen acerca de todo lo que quieren hacer hasta 2030 da miedo lograrán hacerlo hasta 2030 no lo sé pero da miedo cuando lo lees y lo que hay detrás da miedo ¿crees que estos 10 años son clave para la historia? yo creo que van a llegar hasta donde Dios les permita llegar porque no nos olvidemos que aquí el que manda y el que controla la historia el que quita y pones Dios el hombre puede planificar mira Hitler decía que su tercer Reich iba a durar mil años y terminó en un rotundo fracaso ya de los nazis no queda ni la bandera que te quiero decir con todo esto de que el hombre puede proponer y creer en muchas cosas pero Dios es el que controla y el Señor es el que va a permitir que se llegue hasta cierto límite y además te va a decir una cosa y llegará un momento que Dios dice hasta que has llegado porque dice que si aquellos días no fueran acortados nadie se podría salvar por lo tanto lo bonito de todo esto es que esto no es un caballo desbocado que no tiene control no esto tiene control y todo todo está saliendo según el plan de Dios ni más ni menos porque aquí ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios por lo tanto eso es la fuerza y la fe que tenemos de que todo está saliendo según el diseño de Dios aunque sea fuerte pero es así totalmente y podríamos hablar tanto de tantas cosas seguro yo quiero cerrar este podcast está súper interesante pero tenemos que ir acabando ya en una pregunta que se sale del tema pero no de lo que yo suelo hablar en los podcast esto lo he mencionado antes y quería que le mandaras un mensaje a todas aquellas personas que están buscando la persona de Dios para su vida ¿cómo saber si la persona que me gusta que me atrae es de Dios? bueno ya nos vamos a otro tema nos vamos a otro tema si hemos cambiado es una pregunta porque yo siempre en los podcast tengo como un consultorio que me mandan la pregunta y quería hacerte esta pregunta para cerrar este tiempo y seguramente muchos chicos jóvenes y chicas pues están viendo esto y se harán esta pregunta ¿no? bueno yo a mí en mi época me gustaban todas ¿qué quiere que te diga? y que a un chico le gusten las chicas pues pues qué bueno ¿no? qué bueno que le gusten las chicas si no sea en fin y que a las chicas le gusten los chicos ahora eso no significa de que esto es como cuando yo jugaba de pequeño Team Marine de Open Web Cucaramacra Tidrifue ¿no? esta o aquella ¿no? Dios tiene un propósito para nuestras vidas Dios tiene la persona perfecta para tu vida seas chico o chica Dios tiene la persona perfecta para tu vida recuerda lo que le pasó a Adán Adán se sentía solo y Dios le buscó a su compañera lo metió en un profundo sueño para que no opinara ni dijera sí o asado sino tú cállate que yo sé lo que te conviene y lo que no te conviene y el Señor le dijo esta es tu compañera idónea ¿no? lo bonito de todo esto es que Dios se encarga de todos los detalles de nuestra vida si a ti te gusta ese chico te atrae esa persona ora al Señor ora a Dios me dicen algunos ¿se pueden poner pruebas? sí, ¿por qué no? yo solamente te voy a decir una cosa lo que Dios tiene para tu vida si tú quieres hacer la voluntad de Dios nadie te lo va a quitar no tienes que competir no tienes que pelearte con nadie porque lo que Dios tiene para tu vida nadie te lo va a quitar no pierdas el tiempo enamorándote dándole lugar a emociones y a sentimientos que después te pueden hacer mucho daño tanto a ti como a otras personas ¿verdad? aprende a esperar en el Señor porque no solamente es que te guste generalmente lo que te atrae lo que te llama la atención es lo que vemos lógicamente pero hay que conocer a la gente qué gustos tiene esa persona a lo mejor tú quieres servir a Dios y ella no o él sí o ella no entonces orar hablar buscar a Dios en oración pedir consejo en la multitud de los consejos está la sabiduría no experimentes en esto no se pueden yo la verdad te lo digo en esto no se pueden hacer experimentos ¿por qué? porque el Señor sabe lo que te conviene y lo que no te conviene ¿dónde está esa persona? aunque no lo veas aquí mira mi noviazgo duró siete meses por carta y por teléfono yo vi a mi mujer 20 días físicamente antes de casarme ella vivía en Galicia yo estaba en el ejército en Andalucía no existía WhatsApp no había Facebook no había teléfonos y yo estuve siete o nueve meses simplemente por carta y por teléfono y nos vimos físicamente 21 días antes de nuestro matrimonio ya hemos cumplido más de 40 años de matrimonio por lo tanto lo que es imposible para el hombre es posible para Dios es una necesidad es un deseo es un anhelo casarte formar una familia tener hijos bendito sea Dios pero es que ese anhelo no nace de tu corazón ese anhelo es un anhelo bíblico te lo pone el Señor en tu vida por lo tanto ora al Señor espera en el Señor pide consejo y no corras que el Señor tiene lo mejor para tu vida y más vale esperar que por correr hacer las cosas mal y después llorar y es mejor a veces decir me gustaba lo quería mucho pero es mejor llorar una semana que llorar toda una vida tremendo consejo tremendo consejo bueno gracias por tu tiempo gracias por tu sabiduría por dejar tu sal por el Señor y nos vemos en el siguiente podcast del amor ya sabes suscríbete dale like compártelo con alguien que necesita escuchar lo que tú ya has oído Dios te bendiga amén tía amén tía amén tía amén tía amén